Hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo videíto. Aquí voy a estarles mostrando, chicas, una nueva técnica que aprendí en un taller que tomé con una hermosa puertorriqueña. Su nombre es Nanis Ramírez. Un saludo para ti si miras este video, mi hermosa. Aquí les voy a estar enseñando lo que aprendí, pero ella dijo un dato muy importante que me llamó mucho la atención. Es que yo comparto, dijo ella, yo comparto mis conocimientos y mi técnica, pero cada una de ustedes formará su propia técnica o su propia manera de trabajar. Eso es algo muy, muy cierto, mis chicas, porque cada una de nosotras tenemos nuestra propia manera de trabajar o nuestra propia técnica construida por nosotras mismas, recopilando información de todos lados. Como vieron, yo ya tengo pegados tips en las uñas y los tenía limados desde punta hasta cutícula. Eso es algún dato nuevo que nos enseñaron ahora en el taller para que forme porosidad y que el acrílico no se resbale tan rápido y que podamos tener un poco, para que podamos tener mayor control de él. Aquí ya les mostré el acrílico, está precioso este acrílico de glitter, ya les mostré la marca y el nombre y todo. Y pues como ven, yo estoy comenzando a aplicar mi acrílico cristalino después de mi segunda capa de primer para que se adhieran mejor nuestras uñas. Chicas, esto me va a ayudar a que el trabajo nos dure más tiempo, ¿recuerdan? Ella me decía que es bien importante, chicas, aplicar nuestro deshidratador en nuestras uñas porque nos va a ayudar a nivelar el pH de cada persona para que no crean, no se cree esa capa grasosa y que se levante nuestras uñas antes de tiempo. Ya después de él, aplicamos nuestro primer o nuestro pond, el que ustedes prefieran. Ya después yo apliqué mi capa de acrílico cristal porque yo no quería adherir los glitters directamente a la uña natural para que no se le vayan como que a adherir demasiado y quede o quede pues por ahí de uno que otro enterradito en su uña porque como nosotros la limamos queda porosa y puede penetrar el glitter muy finito y a la hora de que nosotros, la mayoría de la gente se arranca las uñas, no quieren ir a retirarlas por no pagar, por no perder tiempo, por lo que sea y es ahí que a veces se arrancan hasta pedacitos de sus uñas. Pero sí, mis chicas, yo prefiero siempre aplicar esta capa de acrílico cristal. Esto no me lo enseñaron en el taller, pero es algo que yo les recuerdo que a mí me gusta hacer. Con mucho cariño, chicas, les voy a compartir lo que yo he aprendido en este taller y lo he como que adoptado para mí que siento que me va a funcionar para hacer un mejor trabajo. Así es que humildemente, chicas, sin decirles que es exactamente lo que se tiene que hacer, pero de todo corazón lo comparto con todas ustedes. Aquí como vieron apliqué la primer perla en la zona de tensión. Eso fue algo que me explicaron en el taller que teníamos que hacer para darle fuerza a nuestra uña y que no se nos quebrara. Recuerdan mucho por ahí que dicen que las uñas tienen una pancita o una zona de peralte o la zona de tensión un poquito más alta para darle fuerza a nuestra uña, pues eso mismo nos enseñó esta hermosa mujer en el taller y es lo que estamos tratando de realizar desde una vez. Yo apliqué la primer perla, como les dije, en zona de tensión y la segunda perla la llevo directo a zona de cutícula y la comienzo a acomodar lo más cerca que yo puedo a piel sin tocar la piel, chicas, eso sí es muy importante y la comienzo a desvanecer. Pero otro dato súper importante que ella nos explicaba es que nosotros debemos dejar alto el acrílico en zona de cutícula para que cuando vayamos a limar los rebajes, lo desvanezcas, pero dejando un grueso necesario para que no se nos desprenda y se nos debilite y se vayan a levantar antes de tiempo en cualquier golpecito que por ahí nuestra clienta se dé. Sí, chicas, así es que después de este acrílico rosita que miraron que yo ya apliqué, todavía voy a encapsular. Así es que aquí vamos de nuevo, chicas, con la primer perla en zona de tensión y la barro a punta. Tratamos de desvanecerla. Yo eso no lo pude lograr mucho en la uña anterior, pero en esta sí y la segunda perla la aplico ya más cerca a piel tratando de acomodarlo, como les decía, muy bien, sin tocar y pero lo más cerca que se pueda. Recuerden de dejar más alto el acrílico en esta zona para que a la hora de nuestro limado podamos dejar desvanecido pero a la misma vez grueso porque ese era un problema que yo le comentaba a ella que yo tenía demasiado es de que yo no podía lograr que me quedara gruesa esa parte pero a la misma vez desvanecida porque si limaba demasiado sentía que me traía por completo el acrílico. Entonces ella me dice que yo tengo que dejarlo más grueso yo me asusté, dije, ¿cómo que más grueso? Si mi gente me llega a ver que yo dejo las uñas gruesas ya no van a ir, pero no. Ella me enseñó a limarlas más adelante, les voy a explicar. Aquí voy a encapsular ya nuestra uña y como ven, con la misma técnica aplico mi primer perla en zona de tensión y después la segunda perla en zona de cutícula. Chicas, esto es algo que me va a costar trabajo adaptarme. Les voy a decir por qué. La mayoría de la gente que viene a hacerse las uñas conmigo una de las razones que yo he escuchado que a ellas les gusta es de que yo no tardo demasiado por haciéndole sus uñas en la aplicación y que sus uñas les duran aproximadamente de tres semanas a más. Entonces yo le dije a Ananis, le digo, ¿pero cómo yo me puedo tardar menos tiempo haciendo esto? La verdad, ella me dijo que nosotras no hacemos un trabajo donde nos podamos comparar con los chinitos, así es que nosotras debemos de tardar una hora y media más porque nuestro trabajo tiene mucho detalle y más diseño. Entonces es imposible que nosotros nos tengamos que tardar menos de una hora. Y pues sí, tiene lógica, mis chicas, de verdad que tiene mucha lógica. Así es que yo dije, bueno, me voy a tomar mi tiempo, lo voy a hacer con calma. Y eso era algo que me estresaba demasiado, que ya se los había comentado. Y es que yo tomaba mis clientas cada hora y me estresaba mucho porque tenía que apurarme a terminar una a la otra. Ya no quiero hacer eso y ahora voy a hacer esta técnica para dejar mis uñas más detalladas y que nos queden más bonitas. Y lo que sí quiero y es una de las razones por las que yo saqué mi licencia es cobrar, es hacer menos trabajo, más tranquilo, pero ganando lo mismo porque voy a cobrar más por mis uñas. ¿Me entienden, chicas? Eso era algo que me criticaban mucho. Yo por eso no daba mis precios porque me criticaban mucho mis precios. Pero sí, mis chicas, como ven, aquí estoy limando los laterales y la punta con la lima de grano 100-100. Y después voy a limar, que fue lo que ella nos enseñó, dar cuadratura a nuestras uñas con nuestra lima, a los lados, a los laterales, faldones y punta. Y después vamos a venir con nuestra punta carbay, la plana, para limpiar muy bien la uña y empezar a desvanecer el acrílico que está cerca de zona de cutícula. Lo vamos a comenzar a desvanecer con esa punta y vamos a tratar de hacer un limado envolvente en las uñas completamente. Aquí vengo ya con esta punta que es la que les explicaba que tratamos de desvanecer esta zona que yo dejé alta con el acrílico y después me voy a esta punta. Ahí en el fondo están mirando mi extractor, chicas. Quiero, no sé si se alcanza a apreciar cómo él, cuando yo estoy limando, absorbe hacia él. Todo el polvo, chicas, la verdad estoy fascinada, como les dije ya en mi video anterior. Estoy fascinada. Y hablando de mi video anterior, chicas, por ahí miré un comentario donde me decían que las uñas se miraban muy boludas. Pues creo que sí se ven así en el video, pero en persona, honestamente, no se ven boludas en el final. Hasta el final, cuando yo las limé, no les miré nada boludas. De hecho, ustedes pueden mirar en el video del diseño que no se nota eso, sino que son detalles muy, muy visibles en cámara. Pero sí tengo que admitir, chicas, que con el limado del barrilito se borran todas estas partes. Miren, chicas, este es el dato que les quería enseñar. Pongan mucha atención, este es un tip que vale oro. Ella nos enseñó que al finalizar nuestro limado teníamos que regresar con nuestro barrilito a darle un detallado al limado donde nos va a mostrar, solamente el barrilito nos va a mostrar las zonas donde nosotros hayamos dejado unos pozos. ¿Por qué? Porque el barrilito va marcando donde tú estás limando y donde ya se haya quedado liso o si el barrilito al momento en el que tú estás limando queda en zona sin limar, quiere decir que ya había un pozo que tenemos que tratar de limar y perfeccionar nuestro limado. Aquí, como ven, yo ya le apliqué su aceite y la voy a mandar a lavar. Y van a mirar la gran diferencia que va a tener este trabajo. Chequen estas uñas, miren ese desvanecimiento en zona de cutícula. Me puede acercar mejor a piel y miren lo bonita que se ve en el limado y no se ve gruesa, pero tiene su soporte perfectamente alto con el acrílico necesario sin exagerar ni que se vean gruesas. Me encantó la técnica que aprendí con ella. Siempre hay algo nuevo que aprender, chicas, y me encantó de verdad. Siento que mejoré y se los quería traer a enseñar. Así es que el tip que les dije que vale oro, pónganlo en práctica y después me comentan de limar al final, aunque ya hayan... Yo creía que ya había dejado mis uñas completamente limadas, pero resulta que cuando yo hago esta técnica de limado con el barrilito quedé completamente sorprendida y me enamoré, me encantó. Ahora en adelante así lo hago y así lo haré y he mirado muchísima diferencia. Aquí voy a aplicar el follo. Como vieron, lo puse el gel de follo que ya les había mostrado en uno de mis videos anteriores y pegó a la perfección. Así es que sí, mis chicas, estoy feliz de haber tomado este taller. A mí me preguntan mucho, Caro, ¿me recomiendas tomar talleres? Yo siempre les voy a decir sí, porque siempre hay algo bueno que podemos aprender. Me da muchísimo gusto poderlas ayudar con mis videos, pero siempre, siempre que puedan tomar un taller en persona es mucho mejor, mis chicas. Así que nunca desaprovechen las oportunidades y por ahí pueden hacerlo. Pero háganlo, mis chicas, y lo que yo pueda ayudarles en traerles a ustedes a mostrar en mis videos, con mucho gusto y con mucho cariño lo hago. Jamás he querido venir a decirles que yo soy la mejor o que soy una maestra o que lo deben hacer así o asá. Yo siempre les he dicho que yo les traigo lo que a mí me ha funcionado hasta el día de hoy, como siempre lo he hecho y como siempre hemos tratado de resolverlo hasta juntas. Cuando yo tengo una duda, ustedes me ayudan. De verdad, somos un gran equipo y es un amor y una conexión muy grande que yo tengo con ustedes, chicas, porque son las únicas que entienden este mundo de uñas como lo entendemos nosotras. Nadie más no lo entiende. Así es que sí, de verdad, chicas. Muchas gracias y muchas, muchas, mucho. Las quiero muchísimo, las estimo muchísimo. De verdad que es un infinito amor que hay y una conexión tan bonita entre ustedes y nosotros. Porque de verdad, esto es mi pasión y que ustedes me lo entiendan y me lo apoyen y me escriban palabras tan bonitas es una conexión única. Así es que pues sí, mis chicas, ahí les traje el dato. Como vieron, ya nada más apliqué mi finish gel, le puse esas colitas de sirena transparentes y pues es todo por el diseñito. Algo muy sencillo, pero un video muy informático para ustedes. Espero que lo pongan en práctica y que les haya servido y que les sirva por aquí algo de este videito y que por ahí después me escriban. Las quiero, como les dije, les sigo diciendo. Las quiero mucho, las voy a ver en mi siguiente videito. Ya el lunes 11 de marzo tengo mi examen, chicas. Recen por mí porque lo pase. Que Dios abra mi memoria y que yo pueda fluir en contestar todas esas preguntas y que pueda hacer mi examen práctico, fácil y que si por ahí me equivoco, no me lo mire, no me mire el maestro. Pero recen por mí, chicas, de verdad que estoy nerviosa. Pero esperemos en Dios que todo nos salga bien, ya les estaré platicando. Así es que no va a haber videito de viernes, pero las voy a mirar en el siguiente lunes. Ténganme paciencia, como les dije, mándenme suerte. Y las miro en nuestro videito de lunes y ya les contaré cómo me fue, si lo pasé o lo reprobé. Pero gracias de corazón, comparten mi video, denle like y déjenme un bonito comentario. Las miro pronto en mi siguiente videito. Adiós.